Alarmados están los gremios sindicales y sociales del país por la reforma tributaria a estudiarse en el Congreso. Pero quienes más están abismados son los agricultores. Dicen que si antes el gobierno no les ayudaba con subsidios, ahora son ellos quienes deben pagar al gobierno para que los dejen cultivar la tierra y producir alimentos. Bajo el truco de pasar de exentos, oígase bien, de exentos a excluidos de IVA a una muy larga lista de productos agropecuarios, se va a grabar y se va a poner a pagar esos IVA a los productores agropecuarios. Hoy esos IVA para el proceso de producción los pueden descontar los productores al momento de presentar sus declaraciones de renta. Tienen derecho, ¿cierto?, a quedar exentos, pero al pasar a excluidos no podrán descontar esos IVAs. Para el Directivo de Dignidad Agropecuaria, el gobierno nacional les quiere hacer otro golazo. También en ese artículo se hace otra cosa que es supremamente grave contra los productores, y es que se permite que las importaciones de todos esos alimentos no tengan que pagar IVA. Y eso pone en condición de desventaja a todos los productos del agro nacional que sin lugar a duda van a continuar en una situación más difícil frente a la competencia de esos alimentos extranjeros. La otra desventaja estaría camuflada con un llamado impuesto verde. Lo otro que es muy grave es que se crea un impuesto nuevo para los insecticidas, raticidas y otra serie de productos necesarios para el control de plagas. Con el argumento de que se va a hacer un impuesto verde para cuidar la naturaleza, lo que se va a desagravar de manera muy grave a los productores agropecuarios. Así las cosas, el huevo, el pollo, carne de cerdo, entre otros alimentos de producción nacional, sí tendrían IVA. Y lo que es peor, narró el líder gremial, daría cuenta que multinacionales con el músculo financiero tendrían excepciones tributarias, lo que no tiene un humilde campesino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!